Gobierno del Estado y Municipal presentaron las actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en el mes patrio, así como los detalles del desfile conmemorativo al 208 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Es una oportunidad para reforzar nuestra identidad como mexicanos, para generar una conveniencia familiar armónica en la que participen los diversos sectores de la sociedad. En los próximos días celebramos 208 años del inicio de la guerra de la independencia y 197 de su consumación, como una buena forma de hacer crecer en cada uno de nosotros el espíritu de libertad, de igualdad, de justicia. Por parte de la 25ª Zona Militar se informó que el 1 de septiembre se realizará el izamiento de tres banderas monumentales en diferentes puntos de la ciudad, así como una ceremonia solemne en la Plaza de Armas como inicio del mes patrio. El 8 de septiembre se recordará el 156 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza en el mausoleo. El 13 de septiembre se realizará la ceremonia conmemorativa al 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Que la Secretaría de Defensa Nacional nos ha instruido para que los valores, ideales y principios de las mujeres y hombres que edificaron este hecho histórico para nuestra nación, prosigan vigentes y en tal sentido coadyuvemos con el gobierno del Estado de Puebla en la organización de los eventos que en su contexto general rememoran cada evento de este nuestro mes patrio. El 15 de septiembre se celebrará el tradicional grito de independencia a las 11 de la noche para rendir homenaje a los héroes que dieron patria y libertad. A la par se desarrollarán eventos artísticos gratuitos con la presentación en la Plaza de la Victoria de Juan Solo, Lucero y la banda MS. Mientras que en el Zócalo de la capital estará Alex Intec y la Big Fan Orquesta. Esta oferta que se brinda de manera gratuita a los poblanos se construye en el marco de una de las fiestas cívicas más importantes de nuestro país. Por supuesto, para la tranquilidad de las familias poblanas, decíamos, dispondremos de un operativo de vigilancia especial para todos estos festejos. Para el 16 de septiembre a las 9 horas tendrá lugar el tradicional desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Destaca la presencia de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que van a sobrevolar los contingentes y que también estarán presentes en el desfile que encabezará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la Ciudad de México. La Secretaría de Defensa Nacional nos autorizó que simultáneo al desfile de las tropas terrestres, la Fuerza Aérea Mexicana realice una parada aérea con aeronaves de tipo Casa C-295, Hércules C-130 y Espatán. Los cuales sobrevolarán la columna del desfile en seis pasadas en un lapso de 40 minutos, al igual que se realiza en la Ciudad de México. En el que participan 14.500 escolares, 1.500 docentes, así como divertos contingentes militares civiles que darán realce a este evento. Vale la pena destacar que estas son las últimas fiestas patrias que preside Tony Galli como gobernador del Estado de Puebla. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Alberto Rueda Estevez, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.